Siento pues que estoy como seguro acá, porque aquí hay ventanas, hay respiraciones, baños. Aquí está, esta es la imagen del día. La de los niños se envera que hasta ayer vivían hacinados, sin ventilación ni servicios, en una casa en la que resultó contagiada una bebé que murió con la gripa AH1N1. A la medianoche fueron trasladados todos a otro albergue en el que comenzaron ya a recibir tratamiento de asistencia sanitaria y alimentaria. Los médicos especulan sobre la posibilidad de que su etnia sea más vulnerable que las demás a esta gripa, pero en general atribuyen la expansión del virus entre ellos a las difíciles condiciones que vivieron durante seis meses como desplazados en ese albergue. Todos los 60 habitantes de la casa que Noticias Uno encontró ayer fueron reubicados y hoy se encuentran en cuarentena bajo la vigilancia de la Secretaría de Salud.